El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de vídeos acerca de frenos y hoy vamos a hablar acerca del freno de bandas, un freno que personalmente no me gusta y que me parece muy peligroso pero que desafortunadamente es uno de los frenos más utilizados en las motos de trabajo en Colombia, causando este freno muchos accidentes y les vamos a mostrar el por qué. Vamos a hacer una pequeña prueba al final de este vídeo, así que quédense hasta él. El freno de bandas es muy utilizado en las bandas traseras en las motocicletas, en especial en Colombia, aunque hay motocicletas que tienen freno de bandas en la rueda delantera también, pero el más utilizado es este. ¿Y cómo funciona? Tenemos que cuando oprimimos este pedal vamos a obtener una multiplicación de la fuerza a través de un sistema de palanca en donde lo que hacemos es al momento de frenar transmitir este movimiento a esta leva. Aquí al interior vamos a tener un par de zapatas que cada vez que movemos este elemento se van a ampliar y haciendo fricción contra esta zona que es propia de la rueda que se denomina campana vamos a obtener la opción, la acción del frenado. Este freno puede estar así de largo como lo tenemos acá en estos momentos o puede estar muy corto haciendo un pequeño ajuste utilizando este tornillo que lo que nos permite es acortar el tiempo de acción de esta leva de modo que con una muy leve presión vamos a tener la misma acción de frenado. El problema de tener esta leva excesivamente corta es que podemos llegar a tener las zapatas demasiado cercanas a la campana y generar un recalentamiento prematuro del sistema de modo que debemos escoger muy bien y cada piloto de manera propia y personal escoger en qué estado desea tener esta palanca. Hay que aclarar que este elemento también se utiliza para ir ajustando progresivamente la frenada de la motocicleta ya que las bandas en la medida en que se van desgastando van a ir perdiendo eficacia de frenado y vamos a tener que estar haciendo esta corrección de manera continua. Por ejemplo en este caso si ya hemos hecho una corrección excesiva vamos a tener que la rueda se encuentra frenada entonces debemos tener cuidado de no hacer una corrección supremamente fuerte si la hacemos así vamos a tener recalentamiento de las bandas y muy seguramente en caso de emergencia no vamos a poder frenar. Les vamos a mostrar qué es lo que hay aquí adentro tenemos aquí todo el mecanismo de bandas ya desarmada nos vamos a encontrar con estos elementos que son las zapatas o bandas que son las que se abren tenemos aquí la campana que es el elemento sobre el cual las zapatas abren y hacen fricción en esta pista exterior tenemos acá nuevamente la leva que al momento de moverse nos va a generar este movimiento de apertura de las mismas bandas aquí al mover la leva vamos a tener una apertura de las bandas estos resortes que son los que ayudan a retornar nuevamente todo el sistema a su posición original. El sistema en esencia lo que hace es que al momento de oprimir los frenos con nuestro pie vamos a generar esta acción de apertura el cual en el momento en que nosotros abrimos las bandas vamos a hacer que ellas friccionen en estas superficies contra esta campana el gran problema del sistema de frenos de campana es que dentro de estos elementos se acumula muchísimo calor y se acumula muchísimo material residual del proceso de frenado de las bandas ese material residual no tiene como ser evacuado así que nos vamos a encontrar en una moto ya con mucho kilometraje vamos a tener mucho polvillo al interior de las bandas y ese polvillo nos evita o ayuda a que el sistema de frenado no sea el más eficiente adicionalmente cada vez que efectuamos efectuamos la acción de frenar dentro de este elemento se va a acumular muchísimo calor ese calor hace que perdamos eficiencia en la frenada si tenemos que hacer varias frenadas fuertes de manera consecutiva esta campana en el caso de esta motocicleta se reemplaza completa y hacemos el proceso de enradiado pero hay motocicletas como las scooter o algunos otros modelos que vamos a tener que esta campana está asociada directamente al ring completo y en el caso de que tengamos ya el máximo diámetro de la misma debemos cambiar todo el ring y no vamos a poder reemplazar solamente este elemento ya que son uno solo y no se puede retirar uno independiente del otro eso puede generar a la postre costos más elevados para el mantenimiento de estas motocicletas por ende no recomendamos el uso del freno de campana sería súper si pudiesen en el momento de sería súper sería ideal si al momento de ustedes seleccionar la motocicleta que van a comprar utilizar en una motocicleta o comprar en una motocicleta que fuera con freno de disco atrás y freno de disco adelante ya que estos tipos de frenos de campana generan muchísima temperatura y resultan tremendamente ineficientes al momento de una frenada de emergencia y eso se los vamos a mostrar en un segundo otra característica fundamental de este tipo de frenos es que requieren de calibración muy frecuente a diferencia del sistema de frenos de disco que siempre tienen las pastillas muy cerca del disco como lo vimos en el vídeo anterior aquí lo ideal y la recomendación que le hago a todos los usuarios de estas motocicletas es que estén muy pendientes y a diario se aseguren de tener la calibración correcta en sus bandas ya que si dejamos un sistema demasiado suelto vamos a necesitar para el momento de frenar un movimiento del pedal muy largo para así lograr tener una frenada eficiente de alguna manera entonces tenemos que como parte de nuestra rutina de mantenimiento asegurarnos de estar manteniendo este tornillito en la posición justa en donde hagamos presión con el pie y tengamos una frenada bastante rápida y no tener el peligro de que al momento de hacer una frenada fuerte el pie se nos vaya hasta el fondo y no logremos obtener la frenada que estamos necesitando lo cual puede hacer la diferencia entre una frenada de 5 o 10 metros en una de caso de emergencia o una frenada de 20 metros bueno como ya vimos en el vídeo explicamos cómo es el funcionamiento de las bandas entonces vamos a hacer una pequeña prueba en donde vamos a utilizar esta motocicleta que nos la prestó un amigo cercano a la serviteca vamos a utilizarla para probar el freno de disco delantero el freno de banda trasero en un principio haremos una frenada solamente con el freno delantero haremos otra frenada con el freno de banda y luego haremos una frenada combinada mucha gente le tiene miedo a frenar con el freno delantero y es verdad es un freno que si se aplica en exceso y la llanta se bloquea pues es una caída fija pero claramente el freno delantero es el que realmente detiene las motocicletas el freno trasero nos ayuda a mantener estable la moto y también nos ayuda a tener una frenada más corta entonces la idea en este vídeo en esta prueba es mostrar cuál es la distancia de frenada en el freno delantero la frente la distancia utilizando solamente el freno de banda y luego cuál es la distancia utilizando ambos frenos así que sigan conectados bueno acabamos de hacer la frenada desde aproximadamente 40 kilómetros por hora iniciamos a frenar desde el conito rojo de allá hasta la idea era terminar en este cono es un poco complicado porque la moto tiende a irse tiende a deslizarse entonces tratando de que no esto no ocurriera pues llegué hasta este punto más o menos estamos hablando de una frenada de unos desde 40 kilómetros por hora a cero estamos hablando aproximadamente unos cinco metros seis metros aproximadamente de frenada bueno acabamos de tratar de llevar la moto 40 kilómetros por hora creo que no alcancé a llegar exactamente los 40 que se inició un poquito por abajo frenando lo más potente que fue posible sin que se bloqueara la llanta y pues llegamos a una distancia mucho más larga como se puede apreciar llegamos a este punto iniciando la frenada desde el cono llegamos hasta aquí entonces vamos a medir más o menos cuánto fue la frenada 14.7 metros en esta alcanzamos a llegar casi a los 40 kilómetros por hora iniciamos la frenada conjunta de delantero y trasero también más o menos a la llegada del cono y vamos a tener una frenada muy inferior a lo que sería la frenada con solo el freno de disco o solo el freno de tambor atrás entonces vamos a proceder a medir cuánto fue la frenada bueno así es como hemos hecho pues la pequeña prueba es una prueba informal no es nada super técnico nos facilitaron esta motocicleta es prestada no es mía ni es de la serviteca por ende pues habrá que tratarla con cuidado tratamos de llegar a 50 kilómetros por hora pero no encontramos una calle que pudiéramos tener como el espacio llegamos más o menos entre 30 y 40 kilómetros por hora y los resultados de la prueba fueron que a más o menos ese rango de velocidad la frenada solamente con el freno delantero sin bloquear la rueda nos daba un promedio de 9 metros desde el momento de iniciar la frenada hasta el momento de la detención absoluta de la motocicleta con una frenada solamente con el freno trasero solo oprimiendo el freno de banda teníamos una frenada de aproximadamente 15 metros eso fue en los tres intentos que le hicimos más o menos ese fue el promedio desde nuevamente desde 35 más o menos kilómetros por hora a cero obtuvimos más o menos 15 metros de distancia de frenada y la última prueba era la misma velocidad frenando tanto combinado freno delantero con freno de pedal y obtuvimos una distancia de aproximadamente 7 metros 7 metros y medio fue el promedio de los tres intentos que hicimos entonces en estas motocicletas que tienen freno de disco y freno de banda definitivamente hay que utilizar los dos frenos combinados solo intentar frenar con el freno trasero por ejemplo es muy fácil bloquear la rueda entonces vamos a tener una frenada larguísima con un deslizamiento de la moto que lo más probable es que implique una caída solo con el freno delantero no es tan sencillo bloquear la rueda pero si podemos perder el control muy fácilmente a que toda la sensación de frenada se va hacia el tren delantero entonces pues es más peligroso e igual si se bloquea hacia la rueda eso sería una caída fija que pues la llanta trasera se desliza y tú más o menos la puedes maniobrar pero la llanta delantera se frena completamente y eso es una caída segura y pues claramente la mejor forma de frenar estas motocicletas es con los dos frenos para obtener la frenada más corta posible entonces pues la recomendación a todos los amigos que tienen estas motocicletas para trabajar no solo la AKT, la Boxer, la Discovery que son freno de disco adelante, freno de campana atrás es que sean muy cuidadosos al momento de frenar que traten de mantener esa distancia lo más larga posible con el vehículo adelante para que puedan tener suficiente espacio para maniobrar la moto no es una frenada eficiente, eso si se los aseguro es larga, supremamente larga en comparación con otras motocicletas entonces pues creo que hasta aquí termina nuestro video por el día de hoy los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Youtube perdónenos si no hemos podido contestar, hay mucha pregunta, mucho trabajo estamos tratando de evacuar Facebook e Instagram, Youtube si lo tenemos un poquito descuidado pero vamos a tratar de ponernos al día con todas las preguntas que nos hayan hecho nuevamente agradecemos por estar pendientes de nuestros videos muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima